El pasado regresa, capítulo 3 Llegando a Chicago, Stirl le mencionó a Candy que la tía abuela quería verla. Ella estaba segura de que se trataba sobre la decisión de la carrera que quería seguir. Enfermera, eso, quiero ser. Así me cuesta el apellido Andri. Ya iba preparada para lo que se le avecinaba. Por la mañana temprano, se sintió un suave golpe en la puerta. Entra, dijo Elroy. Buenos días, tía. Disculpe si la hice esperar, pero tuve que ir temprano a comprar el boleto para ir a... ¿Sabes qué? Haciendo eso, perjudicas el apellido Andri. No veo de qué forma, tía. Una enfermera en la familia, a pesar de ser un trabajo muy humano y decente. No puedo dejar que lo hagas. Lo siento mucho, tía, pero mi decisión está tomada. Si era para eso que me llamó, yo... no. Quería saber tu relación con Terrence Granchester. ¿Qué de cierto hay en eso? Elisa fue la que te contó, chismosa. Sí. Bueno, somos amigos. ¿Qué clase de amigos? ¿Lo amas, Candy? Yo sí, pero... Candy no quería contarle. No quería contarle lo sucedido durante las vacaciones. Terrence se había ido sin dejar una nota. ¿Pero qué, Candy? ¿Acaso no hay duda en lo que sientes? ¿Desde cuándo le intereso, tía? Creía que mi vida personal no le importaba. Que a mí sola la presencia... Y mi sola presencia... Le desgarraba... Y le desagradaba. Que todavía... Me seguía viendo... Como la causante del accidente de Anthony. Y aún lo creo. Candy... Sintió una apuñalada en el pecho. Se puso de pie y se dirigió hasta la puerta. Gracias por todo, tía. Siempre voy a estar agradecida por lo que hicieron por mí. Pero dígale a la bisabuelo, William... Que desde ahora... Yo elegiré mi propio futuro. Y si quieres sacarme el apellido, Andri... Trago salivante de continuar. Por mí está bien. Adiós. Sus palabras sonaron con mucha firmeza. Pero aún... No me has contestado. Necesito saber. ¿Para qué? Preguntó sin darse vuelta con las manos sobre la puerta. Sí lo amo. Pero el recuerdo de... No puedo amar... Más a un recuerdo, ¿verdad? Candy... La matriarca conocía muy bien esa mirada afilada. Yo nunca quise que le pasara nada. Me enojé tanto con Dios cuando se lo llevó. Hubiera dado mi vida para salvarlo. La daría ahora para traerlo de vuelta. Sin despedirse salió de la habitación. Candy... En ese momento... Algo en sus palabras hicieron flaquear a la señora de acero. Empezó a cuestionar sus acciones. Como tantas otras veces sin pensarlo... Candy tomó sus valijas... Y se dirigió al hogar de Pony. Allí se encontraba con ella misma. Necesitaba un lugar neutral... Para poner sus ideas en orden. Tenía que volver a la ciudad renovada. No podía permitirse que los caprichos de su mente... Le afectaran en los estudios. Durante todo el viaje... No dejó de pensar en aquel muchacho tan parecido a su querido Anthony. Y la reacción... De Terry. ¿Cómo era que había llegado sus rosas hasta Escocia? La sentía suyas... Ya que llevaban su nombre. Eran demasiadas conciencias juntas. Sus rosas... Qué hermosas... ¿Cómo se llaman? Dulce Candy... ¿Dulce Candy? Te regalo esas rosas. Hoy es su nuevo cumpleaños. Que seas muy feliz. Señorita, ya llegamos. Le avisaba un señor... Mayor con mucha barba. ¡Ay! Me quedé dormida, muchas gracias. Bajó del tren... Y ya se apreciaba un aire diferente. El cielo se veía más azul. La brisa acariciaba su rostro suavemente. ¡Qué maravilloso estar de vuelta! Cuando llegó al hogar de Pony... Fue recibida por todos los niños felices por su llegada. La señorita Pony y la hermana María... Se quedaron sorprendidas al verla. Candy la admiró... Y corrió a abrazarla. Ellas se dieron cuenta enseguida... Que algo no andaba bien... Y que la necesitaba mucho. Señorita Pony... Hermana María... Aquí estamos. Candy, nuestra niña... Una vez acomodadas sus cosas en la habitación... Se reunió con sus viejas tutoras... Ahora amigas. ¡Hm! El té está delicioso. ¡Cómo lo extrañaba! Vamos, Candy, seguramente te has deleitado con mejores. ¿Que este es un té tan sencillo? No. No, cuando las cosas se dan con el corazón... Esas son las mejores. Y aquí la señorita Pony, hermana María... Aquí todo es mejor. Has madurado tanto... Debo reconocer que el Colegio San Pablo... Ha hecho milagros contigo, Candy. ¡Ach! ¿Qué quiere decir? Tampoco era tan descarrillada. ¡Ja, ja, ja, ja! Te veo muy bien, pequeña... Le dijo la hermana María... A Candy... Mientras tomaba su mano... ¿Nos quieres contar por qué has vuelto? ¿Qué? ¿Acaso no es tan feliz de verme? Claro que no es así. Estamos muy felices de verte. Se apresuró a decir la señorita Pony. Pero como fue tan sorpresiva tu llegada... Y sin avisar, pensamos que te preocupaba algo. Candy sintió con la cabeza... Y les comenzó a contar con lujo de detalles... Lo que había sucedido en Escocia. Desde las rosas... El supuesto fantasma... Y como Terry se había marchado furioso. Estoy loca, ¿verdad? Claro que no, Candy. Lo que seguro sucedió... Fue... Que has estado muy sensible... Y todos esos recuerdos que parecían olvidados... Volvieron a aparecer. Nunca fueron olvidados. Candy se tapó la cara con las manos. Lo siento. No me expliqué bien. Lo que quiero decir es... Candy la interrumpió antes de que ella... La hermana María pudiera continuar. Solo guardé su recuerdo muy dentro mío... Para no herir a nadie... En especial... A Terry. Él me ayudó a continuar adelante. Amas a Terry, ¿verdad, Candy? Preguntó la señorita Pony. Parece que todo el mundo quiere saber eso. ¿Por qué me lo dices, mi niña? Indagó la curiosa señorita Pony. La tía abuela me preguntó lo mismo. Era como que quisiera asegurarse de sí... De que así fuera. ¿Y qué le respondiste? Que sí. Terry es maravilloso. Cuando estoy con él... Me siento tan segura, tan feliz. Sin embargo, lo extraño tanto. Es normal. Tuvieron una discusión. Verás que todo va a estar bien. No. Extraño a Anthony. Y desde el día en el que él... Me pareció verlo. Mi corazón late con muchas fuerzas cada vez que pienso que era él. Ahí no puede ser. Se levantó de la silla. Y comenzó a levantar las tazas. Estoy muy mal. No, Candy. Solo confundida seguramente es algo pasajero. Ojalá. Y ojalá Terry pueda perdonarme. Después de un par de semanas, Candy estaba lista para comenzar. Lo que sería su futuro. Se despidió de los que ella consideraba su familia. Aquellas personas que siempre estaban cuando más lo necesitaban. Como Albert. Pero esta vez, Se le encontraba lejos viajando por África. O por lo menos, Era lo que le había escrito su última carta. Ya instalada en la escuela, Le escribió a Terry. De su nueva dirección. Y le pidió disculpas. Si lo había ofendido de alguna manera. Estoy feliz. De por fin comenzar a estudiar. Sé que me comporté de una manera extraña. Si te ofendí, Perdóname. Sabes que nunca sería mi intención hacerlo. Te extraño. Por favor, escríeme pronto. P.D. Punto. Suerte en tus obras. Espero con ansias tu primer protagónico. Con amor. Candy. Pasaron las semanas sin recibir noticias de Terry. Las únicas. Eran. Las podía leer. En algún periódico. Debe estar muy ocupado. Por eso no escribe. La rubia trataba de ponerse optimismo en la situación. Los que sí le escribían seguido. Los que sí le escribían seguido. Era Stiri Archie. Y claro, su querida amiga Annie. Esa semana. A las estudiantes destacadas. Se les hizo muy reconocimiento. Y les se le informó. De rumores de una posible guerra. Era necesario que enfermeras fueran capacitadas en técnicas quirúrgicas. Candy se encontraba muy feliz. Porque la habían tenido en cuenta. Tanto estudio y dedicación dieron fruto. Me siento tan bien conmigo misma. Dio vueltas por toda la habitación. Sosteniendo fuertemente el documento que lo acreditaba. Ay. Estaba tan feliz. Que se me olvidó preguntar dónde se encontraba el hospital Santa Juana. Qué tonta soy. Ja, ja, ja. Ahora mismo. Voy a averiguarlo. Candy, why, andry? ¿Acaso nunca escuchas cuando se te habla? Dijo Mary Jane disgustada. Jefa de enfermeras. Y una de las mujeres más importantes en su profesión. Lo siento mucho. Es que me emocioné demasiado. Me parece que eran... En... Chicago. El hospital Santa Juana se encuentra en Chicago. Chicago. Ja, ja, ja. Allí se encuentra Terry haciendo su obra. Bueno, todavía no la presenta aún. Pero lo hará. Gracias. ¿Y quién es Terry? ¿Qué obra? Tranquilízate, Candy. ¿Qué manera de comportarte es esa? Mejor vete antes de que me arrepienta por el nombramiento. Sí, sí. Gracias, Mary Jane. Parecía que a Candy le hubiera puesto las alas en los pies. Sentía que flotaba. Oh, si me olvidaba allí también esta estiriarchi. Annie. Los echo mucho de menos. Me siento tan feliz. Shhh. Dijo un grupo de enfermeras. Lo siento. Esa mañana, había una ligera neblina sobre Chicago. Era muy temprano cuando tocaron la puerta de la residencia de Andri. Buenos días, señor. ¿Qué se le ofrece? Buenos días. Vengo a ver a la señorita Elroy. ¿De parte de quién, señor? Anson. Anson y Brower. Pase, señor. Ahora lo anuncio. Gracias. Aún a la tía abuela se encontraba leyendo el periódico mientras desayunaba en el comedor. ¿Qué? ¿Antoni aquí? No puede ser. Hazlo pasar al estudio de inmediato. Y no se lo menciones a nadie, Charles. Como usted diga, señora. Anthony entró en la habitación. La tía abuela de Elroy no podía creer, pero era cierto. Allí estaba su amado sobrino Anthony. La luz de sus ojos, su pequeño, había crecido. Estaba más apuesto que nunca. Mi querido niño. Mírate. Estás hecho todo un hombre. Comenzó a tambalearle la voz cuando, de repente, se le escuchó a decir. Lo siento. ¿Por qué? Se alejó de ella. ¿Puedo haberme convertido por mucho tiempo en un fantasma? No digas eso, por favor. Será mejor que te explique. Sabía que algún día llegaría este momento. Ya no quiero esconder nada más. Comenzó a explicarle el por qué lo había apartado de su familia y de su pequeña pecosa. La amargura me hizo sentir que Candy había sido la culpable de tu accidente. Mientras hablaba, notaba arrepentimiento en sus ojos. Por eso le pedí a Edward, nuestro médico, que no dijera que estabas vivo. Quería alejarte de ella. Pasaban los minutos y cada palabra de Edward eran agujas en el corazón de Anthony. Me contacté con tu padre para que te llevara lejos. Aunque eso me valiera no verte. Ella tomó un suspiro y prosiguió. Sé que haber dicho esas palabras, estabas muerto. Causaría tu repudio hacia mí. Solo te pido que me comprendas a esta vieja mujer que lo único que quiere era protegerte. Lejos de Candy podrían mejorar más rápido. También me alejaste de Archie y Steele, que son como hermanos para mí. Lo sé. Elroy agachó la cabeza. No sé cómo voy a remediar todo esto. ¿Y fue cierto que Candy huyó? No. Ella fue a Londres a estudiar con tus primos. A pesar de todo, no podíamos desprotegerla. En realidad, fue William, quien no permitió eso. ¿Verdad? Si hubiera sido por ti. ¿William? Era extraño que se refería así de él. Sé que mi tío William es en verdad el bisabuelo. ¿Pero cómo? Preguntó atónito. Por casualidad, fui primero a Lidwood a buscarlos allí. Y estaba él, en el jardín de mi madre. El resto, se lo imaginará. Él también estaba sorprendido de que fuera un fantasma de carne y huesos. Parece que la familia Andri se caracteriza por estar llena de secretos. Se quedaron en silencio por un largo rato, antes de que Anthony volviera a pronunciar palabra. Quiero ver a mis primos. ¿En dónde están? No lo sé. Ellos no me dicen a dónde van. Pero ustedes, puede esperarlo si quieres. Vuelvo más tarde. Hijito, perdóname, por favor. Ahora no sé qué pensar. Me arrebataste una parte de mi vida, que ya no puedo recuperarla. Ya habían pasado más de diez de la noche, y la tía abuela aún se encontraba en el estudio que apenas era iluminado por un pequeño velador de escritorio. Ella era una mujer fuerte, que se sobrepuso a muchas veces a los insabores de la vida, pero esta vez se sentía desolada. Tía, ¿qué sucede? Estir entró sin golpear la puerta. ¿Estir? ¿Y tu hermano? Necesito hablar con ambos. Aquí estoy, tía. Los jóvenes se acomodaron para escucharla atentamente. A medida que ella le contaba todo en la mirada de ambos hermanos, se notaba incredulidad y enojo. Sobre todo enojo por haberles mentido tantos años y no permitirles estar al lado de Anthony. Debió sentirse tan solo. No puedo creer que hicieras esto. Archie se levantó lleno de ira. Tenía tantas cosas para decirle, Pero por respeto, supo callar. Archie, a pesar de que creíste hacerlo por su bien, fue una decisión muy cruel y egoísta. Lo alejaste de sus seres queridos. Hizo una pausa. No quiero discutirlo. Lo que hiciste de ser así pasaríamos toda la noche reprochándote. Y con toda la razón del mundo. Lo mal que actuaste. Pero ahora sé lo importante que esté bien. Que está vivo. ¿Y dónde está ahora? ¿No le pediste que se quedara? Preguntó Steele. Sí se lo pedí. Dijo que volvería más tarde porque quería verlos. Pero no lo hizo. Steele miró a su hermano. Oh, Archie. Anthony está vivo. Los dos se abrazaron de felicidad. Candy, ella tiene que saberlo. Sí, pero no podemos decírselo por medio de una carta. Hay que hacerlo personalmente. Tendremos que viajar entonces. Entonces, en ese instante, la tía abuela se levantó y se dirigió al escritorio y tomó una carta y se la entregó a Archie. Informándole que había llegado en la mañana. Era de Candy. Ese dio prisa para abrirla y leerla. Ella. Candy les contaba de su nombramiento y su traslado al hospital de Chicago. Estoy tan feliz. Con todo lo que me está sucediendo, voy a poder verlos pronto. Por favor, no se olviden de avisarle a Annie. Tengo muchas ganas de verla. Postdata. Se me olvida. Llegó en dos semanas. Llegaré en dos semanas. Los quiere su amiga Candy. Teniendo en cuenta la fecha de la carta, llegó a Chicago. Tan solo faltarían siete días. Mencionó Styr. Vaya, parece que el destino quiere reencontrarnos pronto. Comentó Elroy con un cierto tono de sarcasmo. Tía. Dijeron las dos hermanas al mismo tiempo. Espero que no hagas nada en contra de ella. Le advirtió Archie. Claro que no. Pero tengan cuidado. No vayan a provocarles sufrimiento. ¿Qué quiere decir con eso, tía? ¿Se han olvidado de que Candy está de novia con Terrence Granchester? Ella misma me lo confirmó cuando vino. Y discutimos sobre sus estudios. Es verdad, pobre Anthony. No quiero que mi pequeño siga sufriendo. En el rostro de la dama, de acero se dibujaba la preocupación por toda la situación. A la mañana siguiente, Charles, el mayordomo, le informó a la tía abuela de que los jóvenes hermanos seguían en casa y no habían indicios de que se marcharan pronto. Era seguro de que estaban esperando que Anthony apareciera otra vez. Tenían muchas ansias de verlo. Después de un rato en que ambos se quedaban callados, Archie rompió el silencio, preguntándole a su hermano sobre la situación de Candy y Terry. Lo mejor sería esperar. Aunque no sé cómo la pueda tomar. Tampoco sabemos si Anthony aún la ama. Hmm. ¿Y tú qué crees? Seguramente es así. Archie se apoyó sobre la gran chimenea de mármol y cerró los ojos. La conversación fue interrumpida por el llamado de la puerta. ¡Ansoni! Los dos salieron rápidamente como si fueran unos niños. Era increíble verlo nuevamente. Abrieron la puerta y ahí estaba él. Su querido primo. Su hermano. El líder de las travesuras de la infancia. ¿Tendrían tanto que hablar? Archibald Alistair. ¡Qué bueno verlos! Los extrañé tanto. Los abrazó con fuerza. Realmente me hicieron falta. A nosotros también. ¿Tenemos tanto para contarnos? Mientras entraban a la sala, Archie se puso frente de él. Y serio le preguntó. ¿Por qué no les había escrito? Lo hice muchas veces, pero parece que mis cartas nunca llegaban a sus manos. La tía nos contó que estuviste con tu padre en Escocia. Nosotros vamos cada año. Es más. Estuvimos allí hace un par de meses de vacaciones y nunca nos encontramos. Quizás no era el momento. Quizás solo tuvimos mala suerte. Anthony les contó cómo había sido su vida en Escocia. A pesar de los cuidados de su padre y de su amigo, Pietro, él se sentía vacío. Ese no era el lugar. No se encontraba en ningún lugar de la gran mansión. No había ningún rincón donde él se sintiera completo. Pasó muchos meses en una profunda depresión. Anthony realmente se sentía muerto en vida. Recordó cómo había sido despertarse en otro sitio que no era su casa. Ni un hospital cercano de esta, ni siquiera su país. Él está en un sueño profundo. Eso fue lo que el médico de cabecera de la familia de André y solo había sido él, sino siete médicos, más los que la tía abuela del Roy. Había acudido para saber lo que pasaba con su sobrino. La tía abuela se contactó con el padre de Anthony y le contó la condición de su hijo. Este se apresuró a decir que la tía iría lo más rápido que podía. Pero ella le pidió que se lo llevara, que en lugar lejos de la casa de él, podría comenzar de nuevo. Si se despertara de nuevo, una nueva vida. Quiero que, si él despierta, comience de nuevo. Sé que será difícil al principio, pero es un chico fuerte y podrá salir adelante. Esas fueron las palabras de la tía abuela. Apostando a esa decisión, así se hicieron las cosas. Una vez que Anthony se encontró en su nuevo hogar, no le faltó atención. Las mejores profesionales estaban a su disposición. Pasaron varias semanas hasta que Anthony abrió los ojos. Él se encontraba totalmente desorientado. No entendía lo que pasaba. Las cosas se empeoraron al tratar de levantarse de la cama. Sus piernas no le respondían. El médico le comentó que esa era una situación muy común. Debían esperar. Anthony, estás pasando por una situación muy difícil. Además, tengamos en cuenta todo el tiempo que has estado acostado. No se preocupen. Dijo el médico de ambos. Padre e hijo, cuando él se sienta más tranquilo, haremos todos los estudios correspondientes. Y así se hicieron. En ellos, mostraba que la columna de Anthony estaba en perfecto estado. No sabían qué era lo que sucedía. El señor Brower consultó a los psicólogos y psiquiatras. Todos decían que su anomalía en sus piernas era producto de la misma depresión por la cual estaba pasando. Así pasó casi un año, desde que Anthony se había despertado, pero sus piernas seguían dormidas. De a poco, él comenzó a recuperarse y ocuparse del jardín. Su padre dio órdenes de que lo dejaran estar. Ningún jardinero podía poner pie en él. Sabía que Anthony no podía aguantar ver un jardín sin color. Era idéntico a su madre. Realmente era como una fotografía en tono sepia. Pero él despertó las ganas de salir a hacer algo más que encerrarse en sí mismo. Pasaron siete meses. Y aunque sus piernas no le respondían, Aún, su ánimo cambió totalmente. Había encontrado a un gran amigo, Pietro. Era el jardinero de una gran casona que hospedaba en su mayoría a jóvenes que iban a vacacionar durante el verano. Ambos compartían el gusto por la jardinería. Pietro llegó a conocer toda la historia. Y si tienes tantas ganas de volver, hazlo. No creo que tu padre te lo impida. Anthony miró a su amigo. Estoy seguro de que no. Pero lo que realmente me lo impide es esta incapacidad. No quiero dar lástima a nadie, si vuelvo a ser totalmente recuperado, aunque esto me lleve mucho tiempo. Una historia casi imposible de creer, pero ahora todo está bien. Qué tontos que fuimos, dijo Steve. Vimos las rosas que le regalaste a Candy en el festival de las flores. Esas que llevaban su nombre. Y ella dijo haberte visto, pero pensamos que estaba imaginándolo. ¿Y en dónde está Candy? Quiero verla y decirle que estoy aquí, que nunca más me separarán de su lado. Oh, bueno. Eso ella está... Bueno, te queríamos decir, pero quizás no es el momento, ¿sabes? Tendrías que esperar. Ya lo hice por cinco años. No quiero esperar más, Archie. Tienen que entenderme. No tenía ni idea de cómo contarle que en la vida de Candy alguien ocupaba su corazón. Que ella después de tanto sufrir por fin se sentía feliz. Y que Terry también expresaba el deseo de estar a su lado. Y de ella por siempre. Los hermanos Cornwell se quedaron sin decir nada. Si es por Terrence Granchester, ya lo sé. Digamos, la tía abuela se encargó de informarme. No se preocupen por mí, estoy bien. Pero Anthony, por ella tuve fuerzas para salir de aquella silla de ruedas. Y quién sabe, tal vez pueda ganarme su corazón otra vez. Después de horas sentados hablando y recordando momentos divertidos de su niñez, Steele le pidió a Anthony que se quedara con ellos. Y por los viejos tiempos, dijo ansioso esperando una respuesta positiva. Anthony, al estar todavía furioso con la tía Elroy, no quería, pero al final aceptó quedarse. Está bien. Pero por esta noche, tendrán que prestarme una pijama. Mañana temprano iré por mis cosas. Anthony, no hay problema. Ya te daré uno de los míos. No creo que quieras ponértelos de Steele. ¿Y qué tienen de malo los míos, Archie? Nada, hermano. Solo que son espantosos. ¿Y qué crees, Anthony? Le irá muy bien. ¿Uno de los tuyos? ¿No te has dado cuenta que eres un enano a comparación de él? Seguramente tú estás muy alto. Claro, soy más alto que tú, seguro. Sí, sí, sí. Y más viejo también. Los hermanos no dejaban de discutir cuando en ese momento... ¡Ja, ja, ja! Los extrañé. Anthony los abrazó con fuerza y realmente se notaba que era el más alto de los tres. Cualquier cosa que me presten estará bien. Los tres jóvenes subieron a sus respectivas habitaciones para poder descansar. Cuando Steele estuvo a punto de entrar a la suya, miró a Anthony y sonriendo le dijo... ¡Candy llega en una semana! No va a ser fácil contarle todo esto. Por eso te pedimos paciencia. Lo sé. Muchas gracias. Y buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.